Pero estos muchachos me han sacado de esa jubilación y con mucho entusiasmo he venido con ellos para sentirme más joven. El trabajo es una cosa necesaria. Si tú te retiras siendo un músico es una cosa que te gusta. Cuando va para la casa, ya retirado, te mueres. El artista tiene que morir junto al público. La despedida es una rima. La despedida es una rima. Año por año, gracias y gracias a Dios, pues podemos hacer esta gira, sobre todo en el verano. Y vamos a diferentes lugares de España. Y cada vez que llegamos aquí nos ocurre lo mismo. Nos decimos, ¿por qué no cocinan así como lo hacen aquí? Cuando yo era niño, yo oía decir, Cuba es la hija de España. Desde que yo era niño. Y siempre se ha llevado a España. Yo creo que aquí no hay problema. Y es muy bonito. ¿No es verdad que ustedes no quieren bastante? Sí. Entonces, nosotros también lo queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!